La suerte ya está echada y recibimos los cómputos de manos de Enzo Escata. Muchísimas gracias, Enzo. Vamos a llamar a las cinco finalistas sin orden específico. ¿Maiten? Pasa a conformar el grupo de cinco. ¡Mis Sucre, Natalia Domínguez! ¡Wow, muchachas! Una jornada difícil. También pasa a conformar este grupo. ¡Mis! A ver, no escucho. ¿Cuál? ¡Mis Carabobo, Gabriela Concepción! Solo quedan tres nombres que incluir en esa lista de las cinco finalistas y están aquí. Tercera finalista es Miss Anzuategui. Señorita Milagros Vélez. María Milagros Vélez. Obtúo muchos aplausos en su respuesta. Quedan solamente dos nombres que incluir en la lista. Esta es Miss Trujillo. La señorita Estefanía Fernández. Y el último nombre de esta... ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Lista que tengo en la mano. Es Miss... ¿Quién es? Miss Monagas. La señorita Laxmi Rodríguez de la Sierra. Allí las tiene Venezuela. Allí las tienen, amigos reporteros gráficos y periodistas. Son las cinco finalistas de esta edición 2008 del Miss Venezuela. Una de ellas está a punto de convertirse en la sucesora de Dayana Mendoza. Claro, está Miss Venezuela. Miss Venezuela para el Miss Mundo y Miss Venezuela International y sus dos finalistas. Descubra el resultado final en la próxima parte. ¡Ya venimos! Y ahora sí estamos a punto de conocer los resultados finales. Y nuestro escenario está ya listo para despedir a las triunfadoras del año pasado. Un fuerte aplauso para Dayana Colmenares, Miss Venezuela International. Para la señorita Janelis Quintero, Miss Venezuela Mundo 2007. Y por supuesto, Dayana Mendoza, Miss Venezuela 2007. Y actual Miss Universo. Ya el camino de Miss Venezuela 2008 está próximo a llegar a su final. Ya la decisión está tomada. Suerte, señoritas. Vamos a pedir, por favor, a Enzo que nos entregue los resultados. Muchísimas gracias, Enzo. Para comenzar a conocerlos. Atención, señoritas. Vamos con la segunda finalista. Es Miss Carabobo, señorita Gabriela Concepción. Le colocan la banda y recibe las flores. En este momento, Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela International. Momentos de tensión. Están listos ahora para conocer el nombre de la primera finalista de este año 2008. Es Miss Sucre, señorita Natacha Domínguez. Recibe su corona, el abrazo y el aplauso de su público. Y nos acercamos a los momentos culminantes de la noche. Señor, quedan solo tres. Claro que sí, antes de continuar con este momento especial, es muy oportuno el instante para recordar que en una noche tan linda como esta, siempre está llena de emociones y de momentos felices que nos hacen ver hacia el futuro. Desde hace más de 60 años, General Motors Venezolana, a través de su marca Chevrolet, viene recorriendo los caminos de la vida. Y esta noche, Chevrolet premia a nuestras ganadoras con tres maravillosos vehículos cero kilómetros. Una gran vitara y dos Optra Limited, con los que nuestras reinas se abrirán paso hacia el futuro. Chevrolet, siempre contigo. Y hablando de premios, debo mencionar con mucho orgullo que mi compañía multinacional de seguros, líder en patrimonio y solvencia, le otorga atención. A quien resulte Miss Venezuela, una póliza multiplatinum de automóvil con cobertura amplia y una póliza multisalud con cobertura de 150.000 bolívares fuertes. Y a Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela Internacional, una póliza multiplatinum de automóvil con amplia cobertura y una póliza multisalud con cobertura de 120.000 bolívares fuertes. ¡Listos entonces para anunciar a Miss International! ¡Suerte señoritas! La ganadora del Miss International es... Miss Monagas. Señorita Laxmi Rodríguez de la Sierra. Ella es Miss Venezuela para el Miss International. Y ahora sí, señoritas. Por favor, Trujillo y Amazonas, al centro del escenario. El poliedro entero las aplaude. Solo una de ustedes irá al Miss Universo. La otra será Venezuela Mundo. Al Miss Mundo va... Anzuategui, Miss Venezuela 2008 es... Miss Trujillo, Estefanía Fernández. ¡Cuánta emoción se respira en el... Liedro de Caracas en la celebración de este Miss Venezuela 2008 Tenemos nueva reina Miss Trujillo, se acaba de coronar como la nueva Miss Venezuela 2008 y quien tenga la responsabilidad de representar a Venezuela en el próximo Miss Universo donde ojalá y se haga realidad el sueño de Dayana Mendoza cuando una venezolana corone a otra venezolana Seguirá los pasos de Dayana Seguirá los pasos de Dayana Pues que así sea Suerte, Maite De esta manera llegamos al final de otra transmisión Ahí está en pantalla el rostro de la mujer más allá de Venezuela Todos los fotógrafos Todos los periodistas Porque ella mañana estará en la primera página de los diarios del país Daniel, como siempre Mi amor, un gusto inmenso haber trabajado contigo En nombre de todo el equipo técnico y artístico de Venevisión Ha sido un honor conducir para ustedes esta nueva edición del Miss Venezuela Hoy más orgulloso que nunca de pertenecer a esta gran familia de Venevisión de la organización Cisneros y de el Miss Venezuela Será hasta una próxima oportunidad Encantado de volver a encontrarme contigo, Maite Igual, mi amor con los rostros de las tres triunfadoras de esta noche Les decimos hasta el próximo año Gracias por habernos acompañado Buenas noches Buenas noches, Venezuela Buenas noches, Venezuela Buenas noches, Venezuela